Bueno, un sacerdote es extorsionado por construir un colegio en La Perla. Mafias de construcción civil lo amenazan por negarse al pago de cupos por esa obra. Una escuela se está construyendo en La Perla Baja, en El Callao, con materiales donados y mano de obra de la comunidad. La obra ha iniciado hace una semana y las mafias de construcción civil ya han tocado la puerta. Ya se presentaron con mayor violencia, ¿vale? ¿Ante ayer? Ante ayer, ya en un tono más, no de pregunta, sino ya amenazador, ¿no? Que también era que si no se daba información y si no aparecía una persona responsable de la obra, que ellos vendrían y romperían y que se llevarían las maquinarias. En ese momento, pues estaban ahí fuera, estaban allí. El padre Andrés llegó el 2014 a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, junto con la comunidad promovieron la construcción de una primaria en un terreno al lado del templo. Pero los niños están creciendo y una secundaria es necesaria. Por eso, consiguieron este terreno ubicado en el cruce de la avenida La Paz con el Girón Brasil. Yo no me asusto, ¿vale? Y yo tengo que hacer lo que Dios me manda a hacer, que es un colegio para los niños y jóvenes de La Perla. Además, un colegio gratuito, ¿vale? Que, siendo particular, para ofrecer a estos niños y jóvenes de La Perla, que no tienen acceso a una educación de calidad y particular, pues que salgan de ese triclo que hay en La Perla de abandono familiar, abandono escolar y luego se quedan como carne para la delincuencia. Delincuencia que no discrimina y se mete con todas las obras en su territorio. Ayer mismo ingresó una moto que me entró rápidamente, estaba hasta abierto porque estábamos trabajando, y se paró buscando a alguien. Se les preguntó a la familia, pero no, ¿usted quién es y qué busca? Busco al responsable de la obra, pero aquí no está. Esta vez han afectado a la comunidad. Sin embargo, a pesar del miedo, han denunciado y por ahora la policía y el serenazgo están patrullando constantemente la zona. Porque aquí hay una batalla muy importante. Puede ser la primera vez que uniendo toda la comunidad perleña se haga algún edificio para atender a los más desfavorecidos de La Perla sin que entre ningún cupo. Y es un reto que tenemos la sociedad perleña. La parroquia está solicitando el apoyo de las empresas que puedan aportar para la construcción de la escuela. Pero sobre todo, están pidiendo seguridad. Si este colegio se termina sin que las mafias cobren sus cupos, las autoridades habrán demostrado que sí se le puede ganar al crimen organizado.